Noticia Flash de Estados Unidos de América. Biden, humillado, sufre la indiferencia. Mis amigos, la Casa Blanca, volvió a esquivar las preguntas sobre el séptimo nieto del presidente Biden durante la rueda de prensa del miércoles, provocando una ola de indignación en las redes sociales. A la portavoz de la Casa Blanca, Karine Giampierre, se le cuestionó directamente sobre un reportaje del New York Times del sábado que se centraba en la pequeña Navy Joanne Roberts, de cuatro años, y si el presidente la acepta como su nieta. ¿Reconoce el presidente a esta niña como su nieta, la hija de Hunter Biden en Arkansas? Fue la incómoda pregunta que le lanzó Catherine Lucy, del Wall Street Journal. No tengo nada que comentar al respecto. Fue la escueta respuesta de Jean-Pierre. Esta interacción fue la segunda vez que Jean-Pierre se negó a responder una pregunta sobre el nieto de Biden, lo que desató una lluvia de críticas en Twitter. Los Biden le pusieron un calcetín navideño al nombre del perro, y el presidente no reconoce a su propia nieta. Escribió con sarcasmo Mark Hemingway, editor principal de RealClear Investigations. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura, y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos de América. Te esperamos. El Gracias por ver el video.